Bueno, yo creo que la educación, en una perspectiva más amplia que solamente de España, creo que el desafío fundamental que tiene es el de encontrar su lugar para dar respuesta a los retos nuevos que se nos van planteando. En cada país se concretan de una manera o de otra, pero todos asistimos a cambios que tienen que ver con lo que es el efecto de la digitalización que se va extendiendo imparablemente, del cambio climático, de la cohesión entre las sociedades, etc. Y eso nos pasa a todos. Concretamente en España yo creo que hay algo más. En España tenemos un problema heredado, que se va resolviendo, pero todavía persiste, de falta de formación suficiente por parte de grupos importantes de nuestra sociedad. Y esto es una cosa que nos obliga a actuar, sobre todo en el campo de la escuela, para conseguir que esto que pasó a algunas generaciones, que ya van siendo mayores y ya va a ser difícil de solucionar, no ocurra con los jóvenes. Entonces yo creo que esto que se concreta en algunas cuestiones como la lucha contra el abandono escolar temprano o cosas de ese tipo, es un gran desafío que tenemos. Otro es, bueno, cómo sacamos de cada uno el máximo de lo que se pueda, ¿no? Y al mismo tiempo cómo lo hacemos todo eso en un ambiente de equidad y de cohesión, ¿no? Así dicho, son desafíos tremendos, ¿no? Pero yo creo que no nos debe cegar el que esos son los objetivos y hacia ellos debemos ir y luego ya iremos discutiendo de cómo se puede llegar a cada uno de ellos, ¿no? A mí me han preocupado siempre varias cosas, ¿no? En primer lugar, me ha preocupado la cuestión de la equidad en materia de educación, ¿no? O sea, yo creo que nuestro sistema es un sistema que ha ido ganando en equidad, pero que todavía tiene muchas cosas por hacer. Por lo que mencionaba antes, de que hay gente que no tiene los niveles de formación necesarios para poder desenvolverse, por ejemplo, laboralmente de una manera adecuada y poder continuar adelante, eso me ha preocupado siempre y he tenido una especial sensibilidad hacia esas cuestiones, tanto en los aspectos prácticos, por ejemplo, en esta última temporada hemos hecho un esfuerzo muy importante en materia de becas. El sistema de becas ya existía y es un sistema coherente, pero que siempre se puede mejorar y se ha hecho un esfuerzo muy grande, no solo económico, sino en la concepción de las becas y de cómo abordarlas. Me ha preocupado siempre mucho la cuestión de cómo adaptar el sistema a las necesidades, podríamos decir, cómo modernizar el sistema, tanto en la ordenación académica como en el tipo de saberes que se deben trabajar, ¿no? Me ha preocupado siempre mucho cómo conseguir que el sistema sea más inclusivo y no vayamos dejando gente atrás. Y por otra parte, cómo podemos aprovechar la diversidad de situaciones y talentos sin introducir, por eso, desigualdades graves entre las personas, pero al mismo tiempo sin perder talento de personas que podrían hacer más cosas, ¿no? Entonces eso se ha ido concretando en unos casos en elaboración de leyes o de normas, en otros casos de políticas públicas, por ejemplo, todos los programas de cooperación territorial, de trabajo con las comunidades autónomas, en el caso del PROA o el PROA Plus, para atender a los centros con más necesidades, etcétera, ¿no? Y yo creo que es necesario combinar eso, tanto las acciones normativas con las acciones presupuestarias y con las acciones que permiten a los centros actuar de una manera más precisa. Bueno, yo creo que la educación es un elemento central en los sistemas sociales, económicos, obviamente, ¿no? Y entonces la educación ha tenido siempre un elemento en el sentido genuino del término tradicional, bueno, observamos nuestras sociedades con nuestras tradiciones, pero al mismo tiempo también de dar posibilidades nuevas y de renovar cosas, ¿no? Entonces esa tensión es la que hace que la educación sea difícil y la que haya muchas controversias, ¿no? Es decir, quien reclama la vuelta atrás a cosas que se han perdido y quien dice hay que tirar adelante para las cosas que nos hacen falta, ¿no? Pero a mí me parece que es inevitable encontrar un poco las dos cosas y eso lo vemos en cosas muy diversas, ¿no? Los debates que hay ahora sobre digitalización o los temas que hay ahora sobre materia curricular, sobre el papel del conocimiento, las competencias, las habilidades, los valores, en fin. Pero me parece que es consustancial a la educación que haya esos debates. No es malo que los haya. O sea, la tecnología es algo que se nos ha impuesto, no quiero decir que se nos ha impuesto por alguien externo, ¿no? Que se ha ido viendo y ha ido desarrollándose, como cuando empezaron a aplicarse las nuevas fuentes de energía y de producción basadas en la energía y las máquinas, etc. Bueno, pues cambió nuestra sociedad y entonces, claro, la educación ante eso puede aprovechar algo de ahí o puede verlo con suspicacia. Y como decía antes, las dos cosas han pasado. Bueno, yo creo que la, en este caso, la tecnología y más concretamente diría la digitalización, bueno, primero es inevitable. Y claro, no podemos pensar en una sociedad donde eso no exista. Es absurdo, ¿no? Y por tanto la educación no puede sino tenerlo en cuenta, ¿no? Pero claro, tampoco puede ser simplemente, no sé cómo decir, mimética de lo que ocurre o aplicarlo críticamente sin saber cuál es el efecto que está produciendo, ¿no? Y en este momento hay una cierta confusión, porque todavía no vemos muy claras algunas cosas, pero para mí es indudable que hay elementos en que la digitalización va a ayudar a avanzar. Como nos está ayudando a avanzar socialmente, nos va a ayudar a avanzar educativamente, pero también tiene sus riesgos. Y entonces yo creo que hay que encontrar ahí ese punto, ¿no? Por ejemplo, la digitalización nos está ayudando a hacer realidad una idea que desde la educación hemos defendido mucho, que es la personalización de la educación. O sea, la capacidad y la posibilidad de hacer que los alumnos aprendan, no nos fijamos solo en la enseñanza sino en el aprendizaje, aprendan todo aquello que pueden de una manera que necesariamente ha de ser personal, que es adaptada a la diversidad de circunstancias, ¿no? Entonces eso, la tecnología nos lo está permitiendo. Pero claro, para eso hay que desarrollar tecnologías nuevas, que no siempre las tenemos presentes, que van más allá de, por ejemplo, como a veces se ha hecho, pues digitalizar un libro y ponerlo en una plataforma en lugar de tenerlo en papel, etc. Eso por sí solo no cambia tanto. Bueno, yo creo que este debate sobre la prohibición o no del uso de tecnologías, esto se ha dado antes y se da, y hay lugares donde se ha adoptado esa decisión y luego se ha revertido. En algunos de los estados de Estados Unidos ha pasado, en Australia ha pasado, o sea, no es una novedad, ¿no? A mí es un asunto que me ha interesado mucho y que he procurado mirar. Y ayer mismo miraba un artículo sobre esto de un grupo de investigadores australianos que habían hecho un estudio sobre las medidas de prohibición y sus efectos, ¿no? Y la verdad es que no hay evidencias, o sea, no está tan claro que el prohibir arregle los problemas. En algunas cosas consigue ligeras mejoras, en otras no está tan claro. Y hay un asunto que es un poco más de fondo, que tiene que ver con lo que decía antes, y es, bueno, si vamos a vivir en una sociedad donde eso es inevitable, prohibirlo en el ámbito de la escuela, no sé qué sentido tiene, ¿no? Porque, claro, ¿vamos a prohibir que se usen los smartphones en las casas? ¿Vamos a prohibir que los jóvenes puedan usarlos o no? Porque, claro, eso es un elemento muy importante. ¿Vamos a prohibir que en los centros de trabajo se use el smartphone de determinadas maneras? ¿O cómo lo vamos a controlar? O sea, hay muchísimas cosas que escapan. Y que la escuela quede como algo al margen, me parece que no tiene sentido. Yo creo que no es sencillo, pero la escuela debe ayudar a entender y a usar eso. Que puede haber casos de malos usos, que puede crear ansiedad, que puede generar ciberbullying. Todo eso lo sabemos, pero el problema no es entonces prohibirlo, el problema es ver cómo atajamos todo eso, porque si no, el ciberbullying se va a producir, pero fuera de la escuela, se va a producir después, se va... O sea, quiero decir, no vamos a resolver algunos de esos problemas, ¿no? Yo siempre recuerdo las diatribas que lanzó Sócrates contra la enseñanza basada en el material escrito, porque él consideraba que era un grave perjuicio para la enseñanza, que la enseñanza tenía que ser oral. Y hoy en día sobre material escrito no decimos nada. O por ejemplo, hace unos años, hace ya años, escuché en una conferencia muy interesante a uno de los grandes pedagogos franceses de hace unas décadas, que era Gaston Mialaret, que sabía de todo y entonces le preguntaron sobre las calculadoras, el uso de las calculadoras en la escuela. Y entonces él dijo, bueno, sobre estas calculadoras, yo siempre defendí que era necesario aprender a usarlas y pensé que, bueno, que me preguntaron sobre eso en una ocasión y dije, bueno, en diez años van a estar implantadas, dije, pero me equivoqué absolutamente, fue en menos de cinco años. Entonces, claro, quiero decir que siempre ha habido, las tecnologías siempre han transformado el mundo de la enseñanza y es normal, y los que trabajamos en universidades, a distancia, online, etc., pues es que somos plenamente conscientes de ello. Entonces lo puedes utilizar como algo que juega a tu favor o algo que juega en tu contra. Ahora, que juegue a tu favor no es trivial, no basta con tenerlo para que sea así, pero si no lo haces, pues no lo será nunca. El lugar más adecuado para tomar decisiones sobre eso es en cada centro escolar. Y no es por eliminar la responsabilidad de las administraciones o demás, sino porque son los que conocen realmente cuál es el sistema que funciona. Que los alumnos durante una clase, en que no tienen que usar dispositivos móviles para otras cosas, integradas en lo que es el desarrollo de la actividad lectiva, no usen los móviles, me parece que es perfectamente correcto y me parece bien. Es como cuando uno en una conferencia o en un tal, pues todo el mundo está metido en otras cosas y tal. Bueno, yo creo que se pierden ahí oportunidades, pero eso es una cosa. Es decir, bueno, pues en una clase de no sé qué tal no se van a usar los móviles, y decir, no, los móviles o la tecnología no se va a usar en el centro, o desde que uno entra hasta que sale, etc. Porque, por ejemplo, bueno, todos, yo desde luego, igual hay quien no, pero cuando tenemos dudas de no sé qué, pues muchas veces acudimos a Google a mirar qué dice, o miramos la Wikipedia, o hacemos esto o lo otro, y entonces, bueno, pues si eso lo hacemos, ¿por qué no lo vamos a aprovechar también en la clase? Bueno, yo he trabajado siempre en varias áreas. Una, la historia de la educación contemporánea, la historia de los sistemas educativos, pero también de lo que quedaba, por decirlo así, como el margen de los sistemas educativos, la educación popular, las lecturas populares, etc. Porque creo que la educación no solo es una cuestión de qué hace la escuela, sino de qué recursos formativos hay en una sociedad, y por tanto no solo es una cuestión de oferta educativa institucional, sino de demanda de educación también, y entonces ese juego social y educativo a mí me interesa mucho, y ese siempre lo tengo ahí, ¿no? He escrito cosas sobre educación, por ejemplo, un libro reciente sobre las misiones pedagógicas, con una experiencia muy interesante en la Segunda República, etc. Bueno, he trabajado, y estoy trabajando sobre política educativa, política de la educación, combinado con la historia, combinado con la legislación, es un asunto que me interesa mucho, porque he estado en los dos lados, en la academia y en la tarea política, y entonces es una cuestión que me interesa. Yo creo que nuestros estudiantes, hay muchos que les interesa, que les resulta atractivo, y que les ayuda a entender su profesión, aunque no sea un saber profesionalizador para el día siguiente, y a mí me gusta y sigo trabajando en esa línea. Y luego ha habido épocas que he trabajado sobre todo lo que es el sistema de evaluación de los sistemas educativos, y además ahora estoy trabajando menos en eso, pero bueno, siempre lo tengo ahí un poco presente. Bueno, yo creo que no es el punto clave, mejor que así debería decir, no es el único punto, a veces atribuimos a la educación una capacidad mayor de la que tiene, entonces en las sociedades actúan fuerzas formativas que van en una dirección o en otra, más plurales. Entonces hay un debate a veces un poco falso, en materia de educación dicen, no, es que la educación se pone al servicio del mercado y demás, bueno, yo en la educación institucional no creo que sea la situación, seguimos enseñando muchísima historia, muchísima filosofía, muchísima lengua, muchísima temática, muchísimas cosas que sirven para muchas cosas, pero es evidente que cuando alguien se forma institucionalmente debemos darle salida a lo que son los elementos básicos de ser una persona, es un desarrollo personal, todas las posibilidades que uno tiene, creativas, no creativas, físicas, intelectuales, etcétera, por otro lado, a la vertiente ciudadana, cívica, vivir en una sociedad con otras personas y tener que contribuir a sociedades cohesionadas y que eviten la violencia y que aprendan a gestionar los conflictos, etcétera, y por otra parte, el mundo laboral, porque claro, el mundo laboral es el mundo en el que al final, digamos, realizamos una gran parte de nuestras aspiraciones y demás, no solo es un medio de obtener dinero, es algo más, ni que nos realizamos o no nos realizamos a través de todo ello, entonces, claro, decir que eso no debería estar incluido en la educación, o que no debería ser una perspectiva, me parece que es un error absoluto, como también debiera serlo, decir, es que solo es eso, no, pero está todo combinado, entonces, yo creo que, otra cosa es cómo se traduce eso, no, es que es necesario que los alumnos aprendan en la ESO, economía o no, tal, eso es un tema que podemos debatir sobre qué significa, pero que desde luego, lo que es entender el funcionamiento económico de nuestras sociedades, pues es muy importante, pero es muy importante para adaptarse a esa sociedad, para criticarla, para todo, o sea, no trabajarlo es dejar fuera una faceta que es fundamental en la vida de las personas, ay, que lo hagan, que es muy bonito, yo llevo 50 años dedicado a temas de educación, o sea, que qué les voy a decir, ¿no? Ahora, que dentro de la educación hay muchas posibilidades, o sea, que, claro, ser profesor de no sé qué, es una, pero que es un mundo más amplio, y entonces, yo les diría que no cierren excesivamente su visión, que se animen, que vayan adelante, pero que procuren abrirla, y que procuren entrar en una visión más interdisciplinar, ¿no? Que no se encierren solo en ese mundo, pero que adelanten. Un mensaje que siempre que puedo lo doy, y no voy a pasarlo hoy sin darlo, que es el de que formarse siempre vale la pena, yo creo que es un elemento muy importante, que no siempre se valora en lo que debe, y que además hay que entenderlo en sentido amplio, formarse siempre vale la pena, es una lástima que en nuestra sociedad muchas veces, la educación formal, etc., a veces genere rechazos, o genere suspicacias, anime a la gente a dejar la formación antes de dedicarse a otras cosas, irse al mundo del trabajo, irse al mundo del trabajo, no tiene por qué implicar dejar la formación, ¿no? Yo creo que siempre hay cosas que aprender para vivir en un mundo mejor, y ser actores de nuestro mundo, cuanto más sepamos es mejor, y entonces yo creo que eso hay que verlo, sin angobio, sin ansiedad, sin tal, no quiero decir que uno esté matriculándose de una cosa detrás de otra, pero que esa idea de que formarse siempre vale la pena, me parece que es fundamental. ¡Gracias!